Ella se va pa'l ladico Dice que hoy está de calle Y anda al gary con ese cuerpito Me enamora ese culito La baby no le baja cuando se atreve Tan nueva el cajama, qué rico huele Dime, ponte que nos vamos a perder ¿Qué contigo quiero hacer? Ella que va el ladico Besa que se terminó peleando dentro del cuarto Ella que andó de camino, notera dentro del auto No quise esperar tanto, se andó en el phantom Pa' probar ese culo de pila, pero me adelanto Me veo que la toque donde yo quisiera Yo soy el que le voto su bella tierra Cuando yo me le tardo pa' venir me espera Lo de nosotros es lo que nadie se entera H&P rompe, ese culo hace rato quiere que lo azote Y se pone puta, ese tóxico pide golpe Si te preguntan por mí hasta que no me conoce Na-na-na-na-na-na No importa que está con otro, me tiene gana A ti te gusta el maltrato, tú eres una diabla Y yo te olvido de mí y se te va en la cara Y ve y pijama, si la nota no se te baja Hoy puede chingarte en mi cama Fue de pronto en los mañanas Y ve y pijama, si la nota no se te baja Hoy puede chingarte en mi cama Fue de pronto en los mañanas Ella se va pa' la disco Dice que hoy está de calle y anda al gary Con ese cuerpito, me enamora ese culito La baby no le baja cuando se atreve Esta nueva cama, que rico huele Dime cuando es que nos vamos a perder Lo que contigo quiero hacer Ella que va en la disco 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 Gracias por ver el video.